Yo diría que el lawfare hoy es el warfare, es la pelea contra la justicia. Es intentar que la justicia se acomode a las necesidades que tiene el oficialismo de hacer una especie de blanqueo de todas las causas judiciales que tiene el kirchnerismo por su paso por el gobierno y su enorme nivel de corrupción. Nosotros como PRO y como Juntos por el Cambio vamos a resistir total y absolutamente a este intento de colonización y de copamiento de la justicia, de amenaza a la Corte Suprema de Justicia y de haber puesto un ministro que hace mucho tiempo que viene desplegando esta agenda que además muestra cada día más el nivel de debilidad e invisibilidad del presidente de la nación. El presidente de la nación es como que ya no le queda nada de lo que él dijo que iba a ser su agenda. Su agenda se fue debilitando y se fue achicando y a un año y pocos meses de asumir su agenda ya está totalmente confundida con lo que era la agenda del kirchnerismo duro. Así que no es que nosotros seamos duros, nosotros necesitamos defender con mucha fuerza a la división de poderes, la república y que la justicia no se convierta en una porción más del oficialismo porque es así como los países pasan de ser países democráticos a ser países autoritarios. ¡Gracias!